¿Cuáles son tus favoritas y quién coincidió contigo? Yulisa Fernández ha resultado ganadora, vamos a ver su pinta en pantalla. Y estábamos viendo imágenes de cuando anunciamos a la feliz ganadora del concurso Un Cambio para el Oscar. Y esta chica, además de buen gusto, tuvo una puntería, porque acertó exactamente con mi selección de las tres mejor vestidas de la alfombra roja de premios Oscar 2016. Y la tenemos aquí, Yulisa Coste Fernández. ¡Hola! Aquí tengo la certificación, ya te dimos la certificación del fin de semana en un hotel cinco estrellas en Punta Cana. Y aquí está la hoja que certifica que usted se lleva un cambio de imagen de pies a cabeza a cargo de mi equipo. Felicito de verdad, porque qué buen gusto y qué puntería tuviste para ganar este concurso Un Cambio para el Oscar. Y la última pregunta, y no menos importante, ¿está usted, doctora, dispuesta a dejarse hacer todo lo que mi equipo dijo? Sí. Lo dijo en Televisión Nacional, y lo mejor va a ser que el público va a poder ver esa transformación precisamente por aquí, por Tele Antillas. Gracias. 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 Gracias.